Si Kakarot nos gusta por la historia, Fighters porque es el combate hecho videojuego y Xenoverse porque podemos vivir dentro del mundo de Dragon Ball, Sparking Zero es simplemente el simulador definitivo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de Dragon Ball Sparking Zero porque tenemos contenido nuevo. Lo que he dicho al principio, mucha gente lo sabe, un buen amigo mío, Carlos, es lo que dice siempre de los juegos de Dragon Ball. Tenemos tres juegos en liza y ahora va a venir un cuarto, que es este, Sparking Zero, del que no tenemos fecha todavía, pero hoy nos han enseñado gameplay de 13 minutazos en los cuales hemos aprendido muchas cosas. Después de ver al principio elementos que ya habíamos visto, combate con Vegeta, algunos personajes que ya conocíamos, nos han querido enseñar mecánicas nuevas y las mecánicas que hemos visto me gustan. Os explico, el juego se ve muy rápido, muy ágil, muy convincente, creo que es un juego que realmente tiene una fluidez que no tenían los Tenkaichi originales, ha pasado mucho tiempo, es lógico, pero creo que lo que ha añadido funciona bien. En un gameplay hemos estado viendo cómo se luchaba, la sensación en los primeros compases es que realmente estábamos viendo un Tenkaichi, un heredero de Tenkaichi 3 tal cual, el tipo de combate, el tipo de relación, los movimientos, etc. Pero luego cuando han entrado al detalle con las mecánicas que realmente tiene el juego, ahí a mí me han ganado. Hay cuatro cosas nuevas que creo que están muy guay y que nos van a dar más dinamismo, más opciones, y al final lo que buscamos en un Tenkaichi que es, buscamos que sea la simulación perfecta de Dragon Ball, o sea, lo que vemos en el anime, poderlo recrear, y eso se recrea con lo que hacemos, pero también con la perspectiva, con los ataques, con la forma de interactuar, etc. Y creo que este juego lo ha entendido súper bien. También tenemos personajes nuevos, de los personajes nuevos vamos a hablar de aquí a un rato, pero primero voy a hablar de las mecánicas. El combate, ¿qué he visto? He visto un combate muy marca de la casa, con dos tipos de ataque, uno más cargado, los ataques rápidos, los movimientos de Banis de toda la vida, cargar ki, transformaciones in-game, hemos visto también los ataques grandes, con grandes especiales como un Kamehameha, que pueden chocar entre ellos, o sea, que hemos visto todas esas cosas que pensamos, todo esto yo lo quiero en un Tenkaichi, pues lo tienes aquí. Y una cosa muy interesante y muy importante, hemos visto cómo se rompe y se desgasta la ropa. Parece una tontería, pero es una cosa que, por ejemplo, no tenemos en un Fighters. Y para mí es el mejor videojuego que se ha hecho jamás, pero esa cosita no la tiene. Pues aquí tenemos realmente cómo se rompe la ropa, lo hemos visto tanto en Goku como en Vegeta, cuando chocan y demás, y eso mola. Seguramente tendremos cuatro o cinco fórmulas de desgaste, pero ya está bien para entrar en calor. Pero después de esto, de ver un video en el cual realmente estábamos viendo, vale, esto nos es muy familiar, ha venido lo bueno. Y lo bueno es que nos ha enseñado cuatro características totalmente nuevas. Short Dash, básicamente han puesto que el boss de movernos sea algo normal, podamos movernos rápidamente con el stick analógico, y ya vemos que el movimiento es súper más rápido. Eso hace que realmente la sensación es que el juego sea mucho más dinámico. Entonces también nos permite hacer eso, pequeños dashes para moverlo más rápido. Me recuerda un poco a lo que podemos hacer con Kakarot, cuando más nos vamos viendo pulsando rapidito el botón. Pero me ha gustado sobre todo eso, que no tenemos ese movimiento lento, que no vale la pena porque nunca en la serie nadie se mueve así, se mueven a toda velocidad. Por lo tanto, incorporarlo de forma natural a que todo sea veloz, me parece muy buena idea. Luego hemos visto el Revenge Counter, que por lo que yo he entendido es una especie de contragolpe que puedes hacer cuando absorbes un ataque del enemigo. Vendría a ser como el Focus Attack de Street Fighter 4, que tú puedes absorber un golpe y luego atacar. Pues yo creo que más o menos va por ahí la cosa. Hemos visto como Vegeta da dos o tres hits y luego ¡pam! Es Goku el que responde. Creo que puede ser una cosa interesante. Hay que ver cómo se gestiona a nivel de energías, de skill counts o lo que sea para usarlo, pero creo que es una manera de quitarte de encima la presión del enemigo y eso siempre está bien. No es un parry, no tenéis que tener miedo si no os gustan los parrys, como pasa con algunos amigos míos. Hola Albert, te hablo a ti. Pero sí que es un movimiento que puede estar bien. Y luego una cosa que a mí me ha gustado mucho porque es muy Dragon Ball y es el Super Perception. Super Perception es una cosa... He visto que tú tienes arriba un numerito al lado de la barra de vida y tal que se llama skill counts, ¿vale? Y es un número. Si tienes suficiente skill count, puedes usar el Super Perception, que es, por ejemplo, te lanzan un cañón garlic y tú lo desvías, como hacíamos en el primer Butowden de Super Nintendo. Tengo la sensación de que esto va a servir para más cosas, ya lo han dicho, no solo para desviar grandes ataques de aquí, pero no sé todavía exactamente con qué. Pero el hecho de meter cosas que sean filosofía de la serie, en este caso desviar un mega ataque, está muy guapo. Y como va con el skill count, entiendo que no será una cosa gratis de hacer, sino que realmente tendremos que ir gestionando bien esos números, entiendo yo, para poder usar una cosa u otra. Y la última de las características que han explicado son los Vanishing Assaults. Viene a ser una forma de cuando tú estás atacando a media distancia, que no sabes, lo explican ellos, que no sabes si tirarte para atrás a larga distancia un ataque o ir al cuerpo a cuerpo, para hacer un asalto indirecto. Desapareces y apareces rápidamente encima de tu enemigo. Esto, más el short dash, hacen que el juego sea mucho más rápido, más veloz, más agresivo. Y tengo la sensación de que eso va a hacer que sea mucho más espectacular. Todo lo que hemos visto hasta el momento, a mí me ha gustado mucho. La animación, sobre todo, en las transformaciones, los ataques especiales y los movimientos, me recuerda mucho a la peli de Broly. Sabéis que la peli de Broly, la última, tenía esos movimientos con esos trazos, con esas caras, con esos movimientos que eran muy particulares de esa película. Y yo tengo la sensación que esto va por aquí. No es tanto como Superhero, sino que va por ese estilo visual. Por ejemplo, el Goku cuando ataca con el puñetazo, se le ve esa expresión y esos movimientos que realmente me encaja mucho en eso. Pero más allá de esto, no sé cómo lo veis vosotros, a mí me ha gustado mucho lo que he visto, me ha gustado mucho, me ha parecido espectacular, flashy, divertido, directo. No me parece un juego muy profundo, sé que se pueden hacer cositas, porque en Tenkaichi 3 se pueden hacer cositas, pero sí que me ha parecido un juego que está muy pensado para ser una simulación de lo que sería un combate anime de Dragon Ball, y ahí lo van a conseguir. No tendrá la profundidad de un fighter, seguramente, no tendrá los elementos acción RPG de un Xenoverse o de un Kakarot, pero creo que ejecutando va a ser un juego muy especial. Y luego viene otra cosa importantísima, que son los personajes. Hemos visto un trailer de Goku y Vegeta con varias transformaciones, que ocupan varios slots, vimos en su momento varios personajes como Tenshan, Krilin, Piccolo, Jiren y tal, que aparecían, pero ahora se está ampliando el elenco, y el elenco, ojo con el elenco. Hemos visto Super Trunks, que es el personaje ese que se pone megaciclado cuando lucha contra célula y que pierde mucha velocidad, algo que Goku le explica a Gohan en la sala del tiempo hiperbólico. Dispo, que es el conejo ese que lucha en Super junto a Jiren, Toppo y demás, que es súper rápido, lucha con Gohan, me parece, no me acuerdo. Toppo, por cierto, lo hemos visto, no hemos visto si se va a transformar en Dios de la Destrucción y tal, bueno, con el Hakai y todo eso, no lo hemos visto, pero está ahí. Hemos visto a Kakunsa, que está muy bien, que es un personaje muy secundario, creo que el hecho de que este demuestra que vamos a tener una plantilla brutalísima. Hemos visto gente de las Fuerzas Especiales, como Jace o Barter. También hemos visto a Muten Roshi con su estilo en el torneo del poder en Super, o sea, un estilo muy guapo, me ha molado mucho Muten Roshi, Nappa, y me queda Kale en modo Broly, por así decirlo, que lucha contra Broly, precisamente, o sea, fanservice a tope, Hit, ya sabéis, el asesino intergaláctico, y creo que no me dejo nadie más, o sea, que hemos visto 11 personajes nuevos, que se suman los que ya teníamos. Creo que esto va para largo cuando nos vayan enseñando los personajes, pero realmente se amplía la plantilla, se amplía para bien. Creo que personajes como Gakunsa, Dispo, incluso os diría Kale, porque lo fácil sería meter a Kefka y ya está. Creo que meter esos personajes te demuestra que va a haber una plantilla muy extensa. Eso no quiere decir que no vaya a haber DLCs, de hecho, yo creo que va a haber bastantes DLCs, pero será como lo que estamos viendo ahora. ¿Puedes decir tú que Xenoverse 2 es un juego que venía incompleto? Yo creo que no. Xenoverse 2 era un juego que tenía mucho contenido, personajes, misiones, etc. Sí que es verdad que faltaba algún personaje top importante, pero los DLCs han ido ampliando. Y aquí yo creo que va a pasar lo mismo, con la diferencia de que aquí vamos a tener muchísimos personajes de Saki. Muchísimos. Y luego, pues, no hemos visto nada de GT, por lo tanto, a lo mejor GT puede ser un DLC. ¿No ha salido Gohan todavía? ¿Por qué no ha salido Gohan? No entiendo. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo puede ser que después de tres trailers, o cuatro, no haya salido Gohan? ¿Qué está pasando? Esa es la pregunta. Y ya luego sí, yo tengo otra duda que me sabe mal. Seguramente esto ya está grabado, pero me parece raro que no hayan hecho ninguna mención a la muerte de Akira Toriyama. Y sabe un poco mal, pero entiendo que seguramente ya estaba grabado. En todo caso, para homenaje en formato videojuego, yo creo que este juego, si ponen cosas de Dragon Ball original, puede ser realmente el gran homenaje a la obra de Akira Toriyama, que sabéis que falleció el 1 de marzo y nos enteramos creo que el 8 o así. Y ya veremos por dónde va. En fin, que quería compartir con vosotros mi ilusión con este videojuego que me parece brutal y vamos a ver por dónde van los tiros, a ver cuándo sale, que no nos han dicho nada. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribir, comentarios. Recordad, tenemos activado también servicio de membresía, hacerse abonado del canal para dar apoyo. Nos podéis ver en directo en Twitch con Albert, en el Bunker SA y poco más. Voy a hablar más de Dragon Ball, ya sabéis que sí. Y dentro de un poco tiempo voy a traer una cosa curiosa. Voy a traer una cosa que se llama Tenkaichi 4, que algunos conocéis, pero que va a molar mucho que lo traiga aquí. Mientras, y nos servirá para esperar mientras tanto este Sparking Zero que tiene pintaza. Decidme en los comentarios qué os parece, si os ha molado un tanto. Hay una cosa que no me ha gustado y me iba a olvidar. No me gusta la música. Tiene pinta que la banda sonora va a ser de estas inventadas y que nos van a colar el DLC de la banda sonora. Tiene toda la pinta como nos ha pasado con Kakarot, creo, con Xenoverse y con Fighters. Y eso es una mie. Y además, tiene mérito que nos haya gustado el tráiler viendo las voces americanas. Yo no entiendo cómo en Estados Unidos puede gustarle eso. En fin, Estados Unidos. Nada más. Hablamos, nos vemos y un abrazo a todos y viva Dragon Ball, visca bola a drag, porque este juego realmente creo que puede ser un sueño hecho realidad. Tal vez no es el que más venda. No tiene pantalla partida, hay gente que ha desconectado de los Tenkaichi porque no los conoció, no los vivió, pero el factor nostalgia y los más veteranillos como nosotros lo vamos a flipar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!